Y para cerrar, aunque somos conscientes de que solo abrimos un montón de interrogantes y que en general el sexo abre cosas Hay un pequeño nicho que se nega a ir a la interacción, al rostro, al cuerpo con cuerpo y está en la virtualidad Eso nos obliga a verificar un poquito más el concepto y la definición que tenemos del sexo Desde trocar fax en redes sociales hasta el modelaje webcam La virtualidad en definitiva nos hace redefinir el sexo